A ver, resté un putero a los necros A ver Vamos a poner batalla A ver, batalla Basílica, sacramento ¿Ese es tu Warlock? ¿Tu Ofer? No, 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 sí Ok A ver Sí, de lado Ahí está Bien A ver, ¿cuánto le pego? Ahora sí, no se pegó a 100K Bien 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 Un millón les pegan. Es mal, ¿no? Sí, sí. Ah, se murieron. ¿Quién se murió? Juan. Ah, ya. Tú eres el soportador, ahora que lo pienso. No, 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 no... Yo creo que a la mejor que se puede hacer. Me alegro. Gracias. ¿Quién se murió? ¿Quién se murió? ¿Quién se murió? ¿Quién se murió? No, no, no... Está bien rota la guardadita. Creo que un millón trescientos mil Le pegan estas cosas ¿Pero si tienes la pincha de botas Y tienes el ácido, no? Sí No No, aunque sea bien, no lo extraigo ahorita 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 No, pero ya listo Mira por favor No, yo, yo, yo No, yo, yo Gracias. 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 ¿Qué estamos haciendo acá? No, ni idea. ¿Tal vez el Ebic-Bone-1? ¿Todo el Ebic-Bone-1? Yo no. ¿Todo el Ebic-Bone-1? 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 Gracias. 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 No... sí, ya tengo Gloria, así que tengo que esperar Gloria de paso. Voy a morir por pendejos. Aaaaaa... Magnus! Asiéndome. Ahí casi se muere. 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 10 niveles de diferencia. Ahí se muere un personaje. Ahí casi se muere. Ahí casi se muere. Igual los chips son un fastidio si no tienes equipo para pegarlos. Si todavía están aquí, así que si no los matas, se te montonan encima. Ahí casi se muere. 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 Gracias por ver el video 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 ¡Papá! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No, no es pasiva, es activa. Gracias. 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 A ver. Si me casé conmigo mismo con este. Porque tengo un anillo que no he identificado. A ver. sinds. si me trazar. woodenchoawksc ha. No hay que . Eh. se vendieron mis cosas ya voy a ver . voy a checar o puede que si porque ahorita casi todas mis tiendas están vacías vale vale